Son las seis de la mañana, cuarenta y seis minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y en el departamento del Meta, desarticulan la comisión de la subestructura 39, Arcelcio Niño. Según la comunicación del ejército, fue capturado el sujeto señalado de ser el cabecilla de esta comisión de la subestructura 39, alias Julián Yepes. Este hombre fue cabecilla de una comisión de la estructura 10 de la FARC en el departamento de Arauca en el año 2016. En cumplimiento a los cuatro objetivos estratégicos del Plan Nayacucho, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el GAULA Élite de la Policía, logra desarticular una comisión de la subestructura 39 del Grupo Armado Organizado Residual, capturando su cabecilla, conocido con el alias de Julián Yepes, quien era requerido por los delitos de extorsión, secuestro y concierto para delinquir mediante orden de capturas pedida por la Fiscalía General de la Nación. En el marco de la acción adelantada por la Fuerza Pública, en la vereda Sabanas de San Ignacio, del municipio de Mapiripán, Meta se produjo también la captura de otros sujetos señalados de ser alias Mono Alan, alias Julián y alias Aldemar, a quienes se le halló en su poder cinco pistolas, ocho proveedores, tres celulares, dos radios de comunicación, un computador y dinero en efectivo. Las declaraciones, la noticia la entregó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y también habló el general Míyer Blaimir Noza Rojas, comandante de la Cuarta División. En no ser por el trabajo que hacen hombres y mujeres del Ejército y de la Policía en todas sus modalidades, estaríamos en otras condiciones, porque hoy hay un plan criminal a nivel nacional de tratar de burlarse del gobierno, de crecer, de ampliar, de intimidar, de generar miedo, también hay un plan, y eso lo saben, ustedes lo han visto en televisión, lo dicen, eso es lo mismo, cabecillas. Entonces, hoy hay un muy buen resultado, y casi todos los días hay resultados, pero el de este, vamos a contarles hoy, tiene una connotación muy, muy importante y muy especial. Pero aquí todos los días hay resultados, aquí todos los días hay trabajo. Aquí estos señores cuando se levantan y salen de la casa, escúcheme que los diga, ellos no saben si vuelven. Muchos de nuestros policías y de nuestros soldados cuando salen de las casas no saben si vuelven. Y miles, miles no han vuelto, como les acaba de pasar a nuestros dos policías en la vía puertollera de Montedoro. Simplemente no volvieron. Nos los mataron, nos los asesinaron. Entonces yo quiero, hoy como siempre, como siempre y hasta siempre, reconocer el accionante de nuestra fuerza pública. Que no se vaya a equivocar nadie frente a él. Aquí no hay sino reconocimiento, gratitud, admiración. Hay todo lo que yo creo que deberíamos tener todos los colombianos. Cuando todos los colombianos tengamos ese primer reconocimiento hacia estas prendas, hacia estos seres humanos, eso sería diferente de otra cosa. Se restablecería el uso legítimo de la autoridad y que los ciudadanos veamos con el respeto que se debe ver a nuestra fuerza pública. Y en eso, respetuosamente, también yo creo que los medios de comunicación hacen una tarea importantísima. Y en ese reconocimiento permanente hacia nuestra fuerza pública, en eso deberíamos insistir mucho más. Así que, señor general, gracias, gracias por el trabajo. Señor general, señores oficiales, señores coroneles, mil, mil gracias por el trabajo abnegado de todos los días, por su labor, por el sacrificio, por tener que decidir más por los colombianos que por sus propias familias. Muchas, muchas gracias. Y ese resultado que nos van a entregar hoy a mí me deja muy tranquilo y me genera ilusión. Y digo, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Señor general, muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Y gracias a todos. Muy buenas tardes. Primero, por ese acompañamiento hacia nuestra fuerza pública, hacia nuestros policías, hacia nuestras familias. Entonces, discutiblemente, esta es una de las operaciones que se ha venido trabajando desde meses atrás con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, con nuestro Ejército Nacional, en el cual nos hemos venido sometiendo aquí a el Estado Mayor Central, específicamente a la subestructura 39 de Arcesio Niño, con unos golpes anteriores, como fue la desarticulación de esa estructura de finanzas que estaba bajo ese control de alias Perú, pero también otros combates que se realizaron en días anteriores, en el cual fueron sometidos dos integrantes de este grupo que fueron heridos y que están a recaudo de nuestra Fiscalía. Y hoy podemos entregar otro resultado contra esta subestructura 39, como es la, el desmantelar una subestructura que estaba encargada o que estaba bajo el control de alias Julián Yepes, quien era requerido por los delitos de extorsión, secuestro, concierto para delinquir, mediante órdenes de captura expedidas por la Fiscalía General de la Nación. Esto siempre en el marco de ese plan y esa campaña estratégica conjunto Ayacucho que venimos realizando con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fuerza Aeroespacial, el Ejército y con todas las entidades. También produjo la captura de tres integrantes más de esta organización con en su poder cinco pistolas, ocho operadores, tres celulares, dos radios de comunicación, un computador que obviamente a las entidades que realizan las diferentes investigaciones pues nos va a dar una luz también para realizar otras operaciones y dos millones y cincocientos mil todos aproximadamente ahí en efectivo. Bueno, ahí estaba el gobernador del Meta, también el comandante de la Cuarta División hablando sobre esta importante captura y donde tiene que ver con el departamento de Arauca. Buen resultado lo que dice el gobernador del Meta, también el comandante del Ejército sobre esta importante captura de este cabecilla de las disidencias de la FARC.